es empezar a tener un país más justo. El Departamento Nacional de Planeación aclara cómo se trabaja en la segunda etapa de ingreso solidario. Es de resaltar que en la primera fase se destinaron aproximadamente 186.074 millones de pesos y en esta segunda parte se espera llegar a los 288.000 millones afrontando un nuevo reto. A los que han cambiado su celular recientemente a los que no tienen cuentas y a la gente en la Colombia rural que va a usar el Banco Agrario para recibir su giro. Habilitamos una herramienta nueva en la página web donde la gente puede verificar si es beneficiaria de esta etapa de bancarización, verificar con cuál de los cuatro productos tiene que crear una cuenta, Gavi Plata, Ahorro a la Mano, Neki, Mobi o a cuál sucursal del Banco Agrario tiene que acercarse para recibir su giro. Además de la maratónica gestión de desembolsos, también las aperturas de cuentas móviles están promoviendo silenciosamente la bancarización de aquellos colombianos que nunca habían tenido un servicio financiero, por lo que la acogida de ingresos solidarios ha tenido mayor repercusión que los errores ya superados. Así también lo mencionó el expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Destaco que ese programa de ingresos solidarios fue muy bien conseguido, muy rápidamente, con velocidad extraordinaria le llegaron al primer grupo de 1.200.000 familias. Es muy bueno. Cuanto menos contestemos la refriega de odio, cuanto mejor. Trabajemos por un país sin hambre en esta crisis, con toda solidaridad y en la medida que se tenga éxito en eso habrá menos temas para el odio. Gracias a la importancia nacional de este programa, el DNP también advierte que páginas como www.ingreso-solidario-dnp.online es falsa, por lo que sus datos personales pueden estar siendo robados para uso inescrupuloso, recordando que la única página web oficial de consulta es ingreso-solidario.dnp.gov.co y detengamos entre todos el fraude e información falsa.